A partir del 5 del 9 El día que se comprometieron vos empezaste a notar algo raro No fue solo en él, sino en cosas que tuvimos que vivir Hubo muchos elementos externos que llevaron a Matías a este momento, ¿no? Muchas presiones, ¿no? Por parte para él, hacia él La verdad que todavía no sé qué fue lo que llevó a Matías a ese estado ¿Sentís que esa presencia que Matías vio vos también la sentiste en algún momento? No quiero hablar de eso María, ¿vos sentís que hay algo raro detrás de todo esto? En todo este tiempo se está hablando mucho de macumba, de brujería, de trabajo ¿Qué sabés? No tenés la alianza puesta Yo solamente tengo para decir que no es ni yo ni mi familia Este lado no es Si yo tengo que leer lo que estás diciendo, vos sentís que te maldijeron Sí Yo no soy de creer en esas cosas Pero en este caso sí Pero Matías sí Dicen que las hay, las hay, ¿no? Ahora Matías sí creía, ¿no? Sí, él está segurísimo Entiendo que él pueda estar pelado con la madre, que pueda haber un tema de plata, de celo, de lo que vos quieras Pero hay otro plano Que lo lleva Matías a estar internado Donde ve cosas Son dos cosas distintas o vos unís las dos cosas como él cree Que el mal es su mamá No No quiero hablar de eso, de verdad ¿Vos sentís que terminó internado por eso? No sé ¿Vos coincidís con Matías en lo de las presencias? ¿O era un tema de Matías y vos lo acompañabas? ¿O era un tema de Matías y vos lo acompañabas? Yo lo único que sé, como les dije, que hay algo que no nos deja ser felices Pobre Matías, lo único que tengo que decir Pobre Matías Pobre Matías La verdad que lo que les puede esperar afuera, parece que es peor No va a querer salir No va a querer salir No va a querer mejor adentro Macho, Matías es un hombre grande Claro El hizo esto, ¿eh? Es un niño Hay una empatía rápida con él Porque él es así, es vivo Amiguito, amiguito, amiguito Después hay que reconocer también Cuando te la podía poner, te la ponía hasta la garganta Hasta la garganta Entonces, no es inocente Pero Matías está internado por pensar lo que piensa María Perfecto Decimos pobre Matías porque parece el tontito del pueblo No, no hay ningún tontito No, no hay ningún tontito del pueblo 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 No, no hay ningún tontito del pueblo